¡Hey familia en Miami! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quiero decirles que no tengo nada que envidiarles al clima que ustedes están sintiendo allá en Miami, porque aquí en la capital del país está haciendo un excelente sol. Por ahora ya tengo mi casco listo, porque resulta que nos vamos a dar un paseo en bicicleta por una de las zonas más tradicionales de Bogotá, la Candelaria. Pero vamos a ver entonces cómo me fue. ¿Será que tendré buena condición física? Veamos la siguiente nota. La Candelaria es la localidad que tiene mayor concentración de sitios turísticos de Bogotá y ofrece una gran variedad de ruta en bicicletas para visitantes y locales. Recorrer este sitio es mágico porque no solo se hace de manera rápida, sino que además se ejercita el cuerpo y la mente, aprendes historia, conoces la arquitectura del sector y sobre todo sientes el calor humano capitalino. Bueno, esta es nuestra primera parada y quiero que me digas, Juanse, ¿cómo hacen los colombianos para poder disfrutar de este paseo en bicicleta cuando vienen aquí por primera vez a visitar la Candelaria? Deben dirigirse a las instalaciones de la alcaldía local con su documento, hacer una solicitud escrita y básicamente pueden acceder ya al uso de las bicicletas y desde que haya disponibilidad, si tienen un grupo muy grande, la idea es que haga una reserva previa para poder tener en listas las bicicletas y ya, eso es lo único que tienen que hacer para disfrutar de la Candelaria y sobre todo sus recorridos en bicicleta. Bueno, pues ya teniendo en cuenta estos requisitos, ¿qué te parece si seguimos por todo nuestro recorrido? Por supuesto, vamos a la carrera. Vamos pues. Varios son los sitios emblemáticos que se pueden visitar durante este recorrido, por ejemplo, la plazoleta del Rosario, luego bajar hacia la tradicional Avenida Séptima, que aunque un poco caótica, está enriquecida de cultura y con unos pedalazos más, terminar en la Gran Plaza de Bolívar, donde un guía será la persona perfecta para informar y brindarle una inyección de alegría para que continúe en el recorrido. Bueno, llegamos a este punto para hablar de algo muy importante y son los bicirecorridos. Quiero que presten atención porque hay muchas actividades programadas para que ustedes, si vienen a visitar el centro de la capital del país aquí en Bogotá, pues van a poder disfrutar de muchas cosas increíbles como cuáles. Que a partir del día mismo, sábado 16, a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, vamos a tener una proyección llamada Travesía. Es un show de luces que se trae de Francia, de Lío Francia y que va a ser una técnica MAPI. Oye, pues todas estas actividades están buenísimas para realizar aquí en esta temporada de Navidad, es un buen plan, pero ¿qué te parece si seguimos recorriendo entonces la Candelaria? Claro que sí, vamos. Vámonos pues, yo ya vi un poco cansado, pero aquí vamos. Durante esta nota, cada desplazamiento en bicicleta nos facilitó apreciar el valor histórico a las construcciones antiguas, las casas viejas, las portadas emblemáticas de los edificios históricos y gubernamentales, incluso llegar hasta el famoso Teatro Colón, construido en 1885. Este es el Teatro Colón, está completamente restaurado, pues es uno de los puntos más importantes que tenemos en la localidad y pues acá al frente encontramos la Cancillería. Pero luego decidimos subir por las empedradas calles de la Candelaria con un único propósito, llegar hasta el Chorro de Quevedo y aunque el estado físico no era el mejor, las ganas estaban allí, pues queríamos apreciar este lugar que había sido visitado por Gonzalo Jiménez de Quesada antes de fundar la ciudad en 1538. Estamos en el Chorro de Quevedo, aquí fue donde empezó Bogotá, donde empezó a crearse la historia recientemente, pues tuve una intervención por parte de la alcaldía local, que se renovó todo el mobiliario urbano. Fueron dos horas de recorrido que sin ningún costo le permitirá realizar el mejor plan capitalino para conocer la ciudad desde otra perspectiva. ¡Ey! Como ven, pues terminé sin voz, creo que mi condición física no está muy bien que digamos, pero di lo mejor, así que por ahora yo me despido, me iré por aquí, por el Callejón del Embudo, una de las calles más tradicionales del Chorro de Quevedo. Nos vemos en otra oportunidad, familia Trendeando. ¡Hasta pronto! ¡Chao!